Antonio Orozco nos dice, ¿puede servir para la psoriasis? ¿Le puede ayudar lo que vamos a ver a lo largo de este entrenamiento? Sí, la psoriasis es un autoataque, es un problema autoinmune. Tus defensas te están atacando, entonces tus defensas llegan y atacan, atacan. Y eso se da por una confusión. El sistema de defensas, que se llama sistema inmunológico y el sistema psicológico, van ligados. Cuando estás confundido psicológicamente, que no sabes qué quieres, que no sabes si casarte, divorciarte, irte a China, meterte aquí, no sabes, el sistema inmunológico se confunde y viene el autoataque. Lo que hace un coach con programación neurolimuística es ayudarte a eliminar la confusión que está generando la enfermedad autoinmune. Entonces, en un mundo como este, hay muchísima confusión, pero muchísima, por eso hay tanta enfermedad autoinmune. Casi todos los síndromes que salen, con nombres muy rimbombantes, son enfermedades autoinmunes. Dice Gabriel Reyes, para una niña de ocho años que inició con epilepsia. Es autoagresión, pero no de la niña, de la mamá. La epilepsia es un cortocircuito en el cerebro y por eso se disparan todas las redes neuronales y se mueve todo el cuerpo y sin control. Es un cortocircuito, para que me entiendas. Y eso se da porque hay demasiada energía de autoataque, pero no de la niña, de la mamá. Entonces, el coaching se le hace a la mamá para ver por qué está tan enojada ella con ella misma. Y yo sospecho por qué. Yo a veces le pregunto, ¿cómo se llama tu marido? Y ya sabes por qué está enojada con ella misma. Entonces, hay sospechosos. Entonces, sacamos eso, lo liberamos. No tiene que divorciarse ni nada, sino cambiar su relación para no estar tan enojada con ella misma. Y ya, se acaba el problema y su hija mejora muchísimo. ¡Guau! Amigos, todo lo que pueden aprender. ¡Gracias por ver!